Con el objetivo de mejorar la calidad de leña en la zona centro-sur del país y contribuir al desarrollo de los emprendedores locales, el intendente regional de Los Lagos, Harry Jurgensen, junto al Ceremi de Energía, Rodrigo Barahona, anunciaron la apertura de la convocatoria 2019 del programa Leña Más Seca. El programa, que este año cuenta con un presupuesto de 700 millones de pesos, será ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética y está orientado a beneficiar a leñeros en las regiones de O'Higgins, Maule, Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Gracias.